Todos me dicen en negro Llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero saborbosa Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero saboroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tapame con tu rebosa llorona Tapame con tu rebosa llorona Llorona, picante, pero saborbosa Llorona, llorona, llorona ¿Qué más quieres? ¿Quieres? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!